Claro que sí, somos sus amigos de Grupo CH enviando temitas Mi compa Guayo, Blond Records compadre Colotes, compa Micuillo, compa Carlos, el del Camaro Negro ¡Vámonos! De noche cuando tú duermes te contemplo Y acaricio en silencio tu cabello Y me digo qué suerte que he tenido De encontrar a un amor tan dulce y bello De encontrar a un amor tan dulce y bello Hay veces que tú me dices Tengo miedo De que algún día el destino nos aparte Y que la muerte que no avisa cuando llega Será culpable de que ya no vuelva a amarte Será culpable de que ya no vuelva a amarte Si Dios me lleva con él No debes sentir temor Yo te estaré protegiendo Tus pasos iré siguiendo Porque es eterno este amor Si Dios me lleva con él Allá te voy a esperar Cuando se quiere de veras Está escrito en las estrellas No hay principio ni final No hay fuerza que pueda hallar Separarnos Separarnos Tu alma con mi alma están unidas Y son eternamente compañeras En este mundo En este mundo Y también en la otra vida Si Dios me lleva con él, no debes sentir temor Yo te estaré protegiendo, tus pasos iré siguiendo Porque es eterno este amor, si Dios me lleva con él Allá te voy a esperar, cuando se quiere de veras No está escrito en las estrellas, no hay principio ni final Hoy tenemos Grupo CH, Chilo Camilo, Long Records